Algo que se la sepa que me ayude, cometa, vamos a romper esto La pantona mosa, con un desfumpa que salga Toma un desfumpa, con un desfumpa que salga La pantona mota para el arrebato, asesino lo mato de este novato Una llamada y me dicen to' tu tato Esto yo lo hago pa' pasar el rato, yeah Yo le prometí a mi gente que no dejan la caer La mula se cayó de llevar y traer Las puntas me extrañan, dicen dónde está el Mis cosas ven las pistas que todos no saben Que ya la cosecha el espíritu debe saber La bella mía quiere que caben y se lo ve Nunca te llegas de lo que la boca se le da Las puntas me extrañan, dicen dónde está el